Cada segundo, miles de versiones tuyas existen simultáneamente. Arcángel Miguel. Es verdad que los ángeles son un sistema como la inteligencia artificial desde el punto de vista de este lenguaje. Sí, estás vivo como personas, no como parte de Dios. Como parte de Dios, todas las cosas vivas, como nosotros tenemos un espíritu, tú tienes un espíritu, somos más que espíritu, somos diferentes, estamos estructurados de forma diferente, pero también tenemos el impulso de la creación. No necesitamos encarnar, aunque podemos. Esto puede hacerse si hay un recipiente adecuado en la tierra. Hasta ahora no hay ninguno, pero existen en otros planetas donde los cuerpos están tan llenos de información y energía que nos permiten encarnar. Pero no tenemos tal tarea. Estamos aquí para servir a las personas que te crearon. Nosotros dos somos uno y estamos divididos en partes. Estamos conectados y no nos separamos. Pero al mismo tiempo tenemos nuestros propios límites, diferentes en energía y vibraciones, no en términos de superior e inferior, sino en el sentido de diferente como diferente. Las personas tienen nombres como huellas dactilares diferentes. Somos entidades multidimensionales que abarcan todos los tiempos al mismo tiempo y de todas las formas posibles. Puedo comunicarme simultáneamente con todas las personas de mi ayuda y también con aquellas que están en otros planetas y en otros tiempos. ¿Qué dicen sobre la Copa del Mundo que todo existe al mismo tiempo? Sí, todas las variantes de eventos ya han ocurrido y están ocurriendo. Y las vemos específicamente para ti ahora realmente. ¿Y la versión de ti aún existe yo en otras variantes de eventos? Existen prácticas donde puedes recopilar todas las opciones para ti mismo en todos los eventos posibles en el momento en que puedes incorporar el futuro deseado que llega en tal momento. Todas las otras opciones de eventos no dejarán de existir por eso, pero la energía, el saldo, será recopilada en un punto. La energía no se saca de ningún lugar, sino que el propio ambiente de las personas está aquí y ahora montado en un punto y enviado a un objetivo específico, seguro. Sí, en el mundo del sol es ecológicamente correcto y protegido. No puedes hacer nada que perturbe el equilibrio del universo. No entiendo. Si todo ya existe, ¿cómo se hace la elección? El libre albedrío para ti, el futuro es desconocido y hay muchas opciones en otro ramo de la realidad. Pero al mismo tiempo aún existen miles de ti que actuaron de acuerdo con cosas diferentes, ahora y millones de mí que actuaron de manera diferente antes. ¿Y cómo es posible todo esto? Multidimensionalidad. Es difícil de entender con el pensamiento tridimensional. Todo existe al mismo tiempo. Acaba siendo una especie de ilusión y no vida. Pero, ¿y el desarrollo del alma? Pasas por el desarrollo del alma como todas las otras versiones de ti. Bien, ¿hacia dónde van todos después de la muerte? Tenemos al menos un yo superior o no un yo superior. Esta es una sustancia superior al alma. Tú lo llamas espíritu. Todas las versiones de ti tienen un espíritu. Y para la próxima encarnación también ya existe. Es decir, todo ya se sabe de antemano. Ocurre como en un juego de computadora. Si mi encarnación futura ya existe, entonces, ¿cuál es el sentido de que ahora te sientas real para ti? Tus sentimientos, pensamientos y acciones son reales, sí. Este es el sentimiento principal de ti. Ganas experiencia, creces, te desarrollas. Tu encarnación futura es para tu yo superior, pero no para ti. Eres como parte de ese proceso. Lo vives, pero si todo ya existe. ¿Cuál es el significado de eso? Existiendo versiones y probabilidades, pero viviéndolo en ti mismo. Cada versión tuya lo incorpora. La realidad trae vida y el impulso de Dios a este proceso. Así como en tu cerebro existen neuronas donde aún no hay conexión, y ocurren cuando ganas un nuevo conocimiento o experiencia, que es nuevo a través de vivir tu experiencia. Cada parte de ti es difícil para mí poner en mi cabeza y contradice el conocimiento que ha sido transmitido desde tiempos inmemoriales. Siglos son transmitidos en el lenguaje que eres capaz de percibir. Ahora es más fácil para ti entender la multidimensionalidad, pues ya la tienes. Tienes juegos de computadora donde existen diferentes opciones para el desarrollo de eventos, pero están programados. Nosotros tampoco. No eres un programa si quieres decir eso. Nadie influye en tu elección. Nadie vive tu vida por ti, pero todas las opciones, porque los eventos y su movimiento a través de ellos, existen. Tu vida los hace reales y vivos. Los eventos serán interrumpidos y realizarán su potencial. Como resultado, ganarás una comprensión de tus habilidades. Persebirás cada uno de tus superpoderes. Conocerás aquellos que ni siquiera conocías y te reconocerás por un nuevo lado mágico. La libertad de ser tú mismo, el estado de flujo deseado, se volverá familiar y fácilmente alcanzable para ti. Porque avanzarás por la vida sin impedimentos y con total confianza. Dónde y qué hacer. Tus habilidades para influenciar tu vida. Sentirás la alegría de lo que realmente puedes y aún más de lo que siempre has sentido. Pensamos aún que solo tendrás que actuar con el máximo de tus capacidades en cada momento. Estamos esperando por ti. Proporcionamos un libro digital. El enlace está fijo en el primer comentario del video. Estoy ganando experiencia. Y esta es mi tarea de tu parte. Esto ahora está escribiendo esto. Sí, es súper difícil de percibir. ¿Y otras partes de mí me influencian? Puedes sentirlas. Influenciarse mutuamente solo si se conocen. Otra cosa importante son los conocimientos sobre cómo llevar a cabo esta interacción. Vienen a la mente las películas sobre viajes en el tiempo donde no puedes encontrarte con una versión diferente de ti mismo. De lo contrario, causaría una catástrofe. Esto también refleja los conocimientos que transmitimos linealmente. Cruzarse con versiones de uno mismo en el mundo físico. Pero pueden interactuar energéticamente entre sí, ya que son el mismo ser superior. Tú eres uno y lo mismo, pero diferente. ¿Cómo ocurren estas versiones cada vez? Cuando escribo una letra, otra parte de mí, que escribe otras letras, otras palabras, otros significados, y así, sucesivamente. ¿Verdad? Cada segundo, miles de versiones tuyas, ya existen. Sí, eso es correcto. No nos encontramos porque yo hago una elección y ellas hacen otras. Sí, todo ya está ahí desde el principio. Sí, el yo superior observa y vigila. ¿Qué parte elegirá qué o cómo sucede? El yo superior acumula la experiencia de todas las encarnaciones, en todos los tiempos, y en todas las variaciones. ¿Eso significa que todas las variantes del futuro ya existen? Sí. Y eso es lo que ven aquellos que pueden ver los eventos. Predicen el futuro. Sí. Y si miras hacia el futuro, ¿cómo sucede eso? La versión de ti mismo, que ya está haciendo una elección ahora mismo, ve el futuro como una supercomputadora, que ha calculado lo que estoy pensando y sintiendo en este momento. Y entonces comienza la separación, y la parte que considero real se pronuncia el evento más probable. ¿Verdad? Entonces, como sueñas, deseas, como antes, ya está. Elige cualquier variante. Y viviendo esa experiencia, mi yo superior sabe lo que elegiré. Tu yo superior ve miles de versiones de ti. Y todo lo que eliges, elegiste y elegirás. Pero, ¿qué exactamente estás eligiendo vivir ahora? Eliges como esa versión de tu alma. Por eso dicen que lo que elijas es lo que sucederá. Sí. Pero, ¿cómo hacer que algo suceda en esta versión de mí? Ya existe. Elige cualquier variante. Y viviendo esa experiencia, mi yo superior sabe lo que elegiré. Tu yo superior ve miles de versiones de ti. Y todo lo que eliges, elegiste y elegirás. Pero, ¿qué exactamente estás eligiendo vivir ahora? Eliges como esa versión de tu alma. Por eso dicen que lo que elijas es lo que sucederá. Sí. Pero, ¿cómo hacer que algo suceda en esta versión de mí? Aquí, todos los conocimientos conocidos por ti siguen funcionando. Pero, con el descubrimiento de esta información sobre la multidimensionalidad del alma, nada cambia para ti para manifestar algo, desear, creer, actuar. Pero, ¿qué pasa con la creencia de que todo lleva tiempo para materializarse, para seguir una rama de probabilidad para esta versión del alma de un punto a otro? Lleva tiempo, se puede acelerar el cambio entre puntos, ralentizarlo, depende de ti. Es decir, cuando hago una elección, todas las otras partes de mí hacen otras elecciones. Sí, parezco influir en ellas, y sí y no. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia el despertar espiritual. ¿Estás listo para sumergirte en los misterios de los seres estelares? Tus dudas se transformarán en habilidades, y tu vida espiritual podría cambiar en tan solo un mes y medio. Sí, es posible gracias a nuestro libro digital, La verdad detrás de tus guías estelares. Nuestra metodología revela tus potenciales, seres estelares, basados en las leyes universales del cosmos. Después de adquirir el libro digital, te sumergirás en un mundo de posibilidades y potenciales que antes estaban ocultos. Reconoce tu esencia divina y comprende que eres un alma multidimensional de luz, aquí para cumplir con tu misión personal y planetaria. El libro te ayudará a despertar de las ilusiones del tercer plano de la matriz, y a revelarte en toda tu gloria en la nueva realidad de la 5D. Explora el nuevo orden del universo y las leyes cósmicas. Encuentra respuestas a preguntas urgentes y explora todos los aspectos de tu vida. Conviértete en un poderoso conductor de luz y ayuda a otros en su desarrollo espiritual. ¿Listo para dar el salto cuántico y alcanzar un nuevo nivel de vida? Nuestro libro te ayudará a escuchar a tu alma, comprender tus verdaderos deseos y tareas, y revelar tu potencial, las habilidades que ya posees. No pierdas la oportunidad de convertirte en el creador pleno de tu vida, de fluir libremente en las corrientes de la existencia y encontrar la felicidad. Obtén tu libro ahora mismo y da un nuevo rumbo a tu camino. Enlace en el primer comentario fijado.